Ella era extraña Te tenía la alborada, me decía soy una hada Volaré hasta tu almohada a pintarte el corazón Me abrazaba y me pedía que soltara mis cometas En su vientre vivirían porque sabrían que yo Pienso en ti, yo pienso en ti En tu mirada Yo pienso en ti Yo pienso en ti En tus mañanas Ella era extraña, escribía unos poemas Que más bien eran teoremas Que rompían los esquemas de cualquier verso de amor Y de pronto una mañana se trepó a su poesía Y me dejó en caligrafía un papel diciendo Yo pienso en ti Yo pienso en ti En tu mirada Yo pienso en ti Yo pienso en ti En tus mañanas Yo pienso en ti Yo pienso en ti Yo pienso en ti En tus mañanas Yo pienso en ti Yo pienso en ti Yo pienso en ti Yo pienso en ti